Hola que tal amigos, seguimos en las instalaciones de Smoking Garden Club en un día soleado, en la quinta región, en Chile y queremos seguir sumergiéndonos en este maravilloso universo ya del mundo del tabaco de pipa, de las pipas en general y hoy día tenemos un clásico Half and Half, ¿qué nos puede decir Chris? Half and Half, el verdadero clásico con un americano mitad burly y mitad virginia billiante 50 y 50 mitad y final yo le tengo especial cariño a este tabaco porque mi abuelo era marino mercante y era el tabaco que fumaba bueno yo recibí en Brasil el regalo media lata de un amigo que heredó sus pipas y también me regaló las pipas del abuelo se fue a vivir a Inglaterra, dejó todas sus cosas, rendió la mayoría no quiso vender las pipas, se les quería regalar a un amigo que fumara pipas y lo apreciara me lo regaló a mí varias pipas y media lata de Half and Half del año 71 realmente estaba bastante reseco, lo tuve que poner un unido a varios meses a rehidratarse pero un tabaco realmente impactante por la maduración que adquirió a través de prácticamente 50 años 47 cuando me lo regaló y que es muy distinto del Half and Half que es accesible a comprar en Chile y en Argentina porque es un tabaco que es un subsidiario de la marca y es cortado con tabacos locales y por lo tanto no tiene la misma calidad de la presentación americana pero ahora nosotros estamos con el original entonces cuéntanos Chris de qué se trata, qué coste tiene antes presentamos otras pipas ¿no? en qué pipas, sí, yo pensaba que las presentara más luego pero presentamos nuestras pipas desde allá bueno, una merchant inglesa bastante ya viejita espuma de mar espuma de mar bien carreteada en todo el tiempo fumando que ojo, que es una de las mejores formas para apreciar los sabores del tabaco por eso ha sido la elección para este tabaco tan aromatizado a licores que tiene una particularidad, me sumo también a la apreciación que ha hecho Michel yo también tuve la oportunidad hace unos años atrás de hacerme de una partida también de muchos años de añada y muy particular era el sistema antiguo porque se abrían con este sistema antiguo como las latas de sardina ¿ya? y el aroma y la vez aquí es que se llaga se llaga perfecto y lo más particular que pese la cantidad de años de tener casi más de 50 años de añada estaban intactos los aromas estaban mucho más obviamente mucho más profundizados claro, se habían salizado los taninos, habían madurado, estaban comiendo la nata se habían cristalizado los azucar exacto, de hecho tenía una borra de Blumen sobre la tapa que tiene que era una tapa como de cartón pero estaban todavía toda esa esencia aromática me pasó también una vez para contarles la experiencia que encontramos con un amigo una lata de Erinmore el típico tabaco aroma piña nosotros de curioso nombramos esa lata por el tiempo por tener la lata realmente por el tiempo que tenía y de repente abrimos la lata pensando que no tenía absolutamente nada y sorpresa ¿guardaste esa lata para siempre? lamentablemente se perdieron en un cambio de casa y encontramos la lata abrimos pensando que no había absolutamente nada y sorpresa había tabaco y estaba intacto el tabaco estaba negro sabache totalmente el burlis se había totalmente expurisido y todavía tenía aromática muy impresionante ¿tú en qué pipa fumas? yo recordando como este tabaco les dije anteriormente que trae muchos recuerdos es bastante nostálgico para mí esta es mi primera pipa que es de brezo brasileña antesanal hecha en Brasil así que no no tiene gran gran marca pero tiene un gran valor sentimental para mí ¿y qué tal fuma? excelente ningún problema lo comentaba en otros videos yo tengo una gran colección de Chacom gracias a regalos que me han hecho mis tíos y mis primos en Francia esta es una una vent chacom ¿cierto? verde de las líneas que se sacan siempre para conmemorar el día de San Patricio es una pipa que por su estilo es muy apropiada para fumar aromáticos porque el exceso de humedad que genera la fumada se concentra ¿cierto? en la cámara de enfriamiento de la pipa y llega a una fumada muy fresca y muy dulce en el caso de este tabaco realmente pero míneros no está dulce ¿cómo está hecho este tabaco? ¿este tabaco está aromatizado ¿cómo? si es realmente el secreto del mezclador realmente hay una ¿qué licor está acompañando aquí? no podría distinguir siendo muy franco lo he fumado un poco pero se aromatiza con un licor dulce si claramente si bien hay una mezcla de Fornoids que se llama Catamount según lo que recuerdo tiene exactamente la misma esencia pero la diferencia es que tiene mucho más Black Cabinage que en este caso que es Virginias y Burley ¿y qué corte tiene este tabaco? es un corte totalmente suelto ¿no? suelto hay que pensar que estos tabacos son los típicos tabacos que encontraran se encuentran en los anaqueles de los supermercados en Estados Unidos esto se vende en las recineras esto es un tabaco bastante común ¿no? si de hecho es compañero de Capitan Black Granger Velvet ¿y cuál es el nombre de este corte? Low Scoot corte perdido exacto porque si nos fijamos como mostró aquí es realmente un corte totalmente desordenado si no hay ninguna situación pareja es decir de repente encontramos ebras grandes encontramos cortes en cubos entonces no hay ninguna homogeneidad en el corte si bien en este caso no influye mucho si nos fijamos fuma realmente parejo el tabaco no tiene una gran diferencia de combustión y creo que es por la gran favorecimiento de la mezcla entre virginias y los burles a mí me llama la atención de este tabaco el humo que genera la fumada es un humo poco estructurado poco denso muy claro pero que a pesar de parecer en la fumada por las características del humo una fumada ligera la verdad es que la fuerza aromática del tabaco está muy bien lograda realmente genera una diversidad de sabores una diversidad de sensaciones en todas las distintas pápicas gustativas de la lengua y en el paladar muy interesante y entre fumada y fumada deja un retro gusto y un final bastante largo me llama mucho la atención half and half yo siempre considero una gran alternativa dentro de los tabacos económicos y cada vez que viajo si puedo me hago un par de estas latitas para el día a día yo diría que es dentro del top 5 de alternativas para un tabaco económico realmente una lata de este tamaño son 14 onzas o sea pero el corte americano exacto en este caso están basados por Skandinavik Group que tienen gran parte de los tabacos daneses hay que recordar que ellos también si no mal me recuerdo ellos tienen hoy día Escandinavia en el grupo más grande de tabacos acaban de comprar a través de la marca Pickleson el portafolio de Danhill claro y ya tenemos en el mercado latas de mezclas de Danhill con el nombre de Pickleson disponible bueno que anteriormente hicimos un video de un tabaco de Danhill antes de que se ha comprado con Royal Yatch Royal Yatch el verdadero clásico así es bueno amigos esta ha sido una presentación más de tabaco en los videos del canal de YouTube de Cigar Boss les recordamos siempre nuestras redes sociales Cigar Boss en Instagram Christopher Saez en Instagram Cigar Man and Pipe en Instagram nuestro grupo Puro Yamanos Argentina y el canal de YouTube Cigar Boss suscríbanse denle like marquen ahí la campanita el recordatorio para nuestro nuevo video compártanlo con sus amigos y atrévanse los que no lo conocen a adquirir esta mezcla de Half & Half procuren que sea la versión americana y disfrútenlo es un gran tabaco para el día a día es un gran tabaco para andar trayendo cuando se viaja cuando se tiene la oportunidad de fumar en un café sin mayores pretensiones sin esperar algo muy espectacular de la mezcla pero que genera una fumada totalmente satisfactoria amigos saludos y bueno nos vemos en el próximo video hoy nuevamente estamos en una larga tanda de grabación un gusto compartir con ustedes y nos vemos en el siguiente video